Hoy vamos a hacer cupcakes de banano con mermelada de frutos amarillos de San Jorge Maestro. Una receta perfecta para el mes de los niños, súper fácil y súper divertida. Vamos a cortar dos bananos y con la ayuda de un tenedor vamos a hacer los puré. Les vamos a poner dos huevos, 100 mililitros de aceite de girasol, un chorrito de esencia de vainilla, una cucharada de azúcar morena y una cucharada de nuestra mermelada de frutos amarillos de San Jorge Maestro. Mezclamos todo muy bien y vamos a sumarle una taza de harina tamizada con una cucharadita y media de polvo para hornear y una cucharadita de bicarbonato de sodio. Mezclamos todo y vamos a poner nuestra mezcla en capacillos para poder hornear. Vamos a un air fryer por 13 minutos a 160 grados o a 320 Fahrenheit. Para el frosting ponemos dos cucharaditas de azúcar glas a 100 mililitros de yogur griego y terminamos con una pizca de canela en polvo, fresas y puntos de nuestra mermelada de frutos del bosque. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! Gracias!